El Ministro de Obras Públicas llegó hasta la localidad de Riñinaue para inspeccionar el material volcánico que se encuentra en el caudal del río Nilagüe. Hasta la localidad de Riñinaue, en la región de los ríos, llegó el Ministro de Obras Públicas Hernández Solminiak para constatar en terreno el daño estructural que han sufrido los caminos y vías cercanas al cordón caulle por causa del material piroclástico eyectado por el volcán Puyegüe. Acerca de este tema y también la contaminación de las aguas, se refirió el Intendente de los Ríos, Juan Andrés Varas. El color del agua ha cambiado radicalmente. Aquí tienen ustedes las muestras, tenías el día 7 y el día de hoy, que son completamente distintas en su aspecto. Y lo otro que hemos notado es que el río trae ahora piedras no solamente de la pome normal, sino que basáltica, negra, y eso representa un cambio muy significativo. ¿Qué implica eso con la erupción? Eso lo tendrá que determinar Cernagüe. Está Don Hugo Moreno haciendo análisis más arriba y la reunión que tendremos a las 7 nos va a indicar el análisis técnico de Cernagüe. También nosotros lo que tenemos es instrucciones del Presidente de la República de cuidar preferentemente la salud y la vida de las personas. Afortunadamente este es un cauce que, como dijo el Ministro, no es utilizado para consumo humano. Y en el momento en que represente algún riesgo para el consumo animal, el Ministerio de Agricultura tiene todo absolutamente preparado para una contingencia en que haya que resguardar esa vida. Por cierto, que esto va a dañar a la vida silvestre del cauce, pero eso no tiene ninguna posibilidad de que nosotros hagamos absolutamente nada al respecto. ¿Las piedras negras significan que la erupción es mayor? Yo no me atrevería a ser muy categórico en estas materias técnicas. Sí, lo que sé es que las rocas basálticas son las que provienen de la profundidad del magma y no son solamente de las capas superficiales que la presión de la erupción remueve inicialmente. La zona cordillerana cercana a Lago Ranco es uno de los lugares más afectados por el flujo de gases y piedras que constantemente ha estado evacuando el volcán desde el día sábado 4 de junio, día en que se comenzó a divisar la densa columna de cenizas que ya alcanza los 12 kilómetros de altura. Por lo mismo, y en prevención a cualquier situación de riesgo, se han implementado albergues. Uno de ellos es el del Internado Masculino de Lago Ranco, lugar donde comenzó su recorrido el Ceremi de Agricultura Juan Enrique Hoffman y el director de INDAP César Asenjo. Ambos preocupados por la salud de animales y el estado del suelo, viajaron hasta el sector del puente Riñinaue para informar a los agricultores acerca de la falta de argumentos para declarar una emergencia agrícola. Fue así como ambas autoridades, en su calidad de profesionales de la agronomía, verificaron la inexistente presencia de cenizas en los pastos del sector de Riñinaue. No hay presencia de cenizas en los pastos. Y esta es la zona, Riñinaue, centro. Zona importante. ¿Te fijas? Los pastos se ven con muy poca ceniza, nada que cause un problema digestivo en los animales, en su tracto digestivo, en su metabolismo. Por lo tanto, hasta el momento se encuentran los pastos en buena condición y los animales, tanto bovinos como ovinos, se encuentran pastando adecuadamente. Fue más adelante, camino a la desembocadura del río Nilagüe, donde ambas autoridades presenciaron mayor cantidad de material sólido en el cauce del afluente. Allí un verdadero mar de roca volcánica decoraba con un tono rosado la superficie del lago Ranco, entregando este trágico panorama. Al finalizar la tarde, el último de los agricultores de la zona de riesgo conversó con el seremio Enrique Hoffman, el hombre preocupado por sus animales, aseguró que con esta cantidad de cenizas en el pasto, la situación se complica mucho, y el forraje guardado no alcanzaría para más de dos semanas. ¿Cuántos días aguanta con cenizas? ¿Tiene forraje guardado? Sí, tengo un cuarto. ¿Cuántos días aguanta con cenizas? ¿Una o dos semanas? Sí, va a ver. ¿Y de ahí se pone complicada la labia? Sí. Esta es la realidad en la zona de la catástrofe. Tranquilidad, pero también preocupación de las autoridades, marcan la jornada de trabajo que esperan que pronto termine con esta situación sin mayores complicaciones que las conocidas hasta la fecha y que hacen vivir en incertidumbre a los miles de pobladores de las localidades aledañas al cordón caulle. ¡Gracias! 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 Gracias.